Música Que tal chicos Buenas, bueno no he podido hacer hoy No he podido ver el directo de Warhammer Community Pero Voy a ver con vosotros, lo habréis visto Ya todos, pero bueno, voy a dar mi opinión Vale Lo he visto muy por encima, pero voy a verlo con vosotros así Un poco más de primeras Vamos a ver el trailer, uy que emoción A ver que tenemos Vale, el señor vampiro Este que ya vimos Esqueletos nuevos No me esperaba esqueletos nuevos, la verdad, voy a ir parando un momento No me esperaba esqueletos nuevos Porque los esqueletos que había Los considero bastante recientes Para lo que Son de octava edición O séptima, octava edición de Fantasy Y no estaba mal el diseño, la verdad Pero bueno, no me voy a quejar Lo que pasa es que Bueno Veremos el precio, ¿no? Están chulos, molan Están guays Zombies, gracias Bueno Los, los vampiros estos Murciélago vampiro El personaje este Que no sé si es un tío o una tía Kriza De Rath Prince No sé si es un hombre o una mujer Yo creo que es un hombre, ¿no? Sí, pues no sería la princesa Más zombies Este ya lo vimos en el anterior Warhammer Community El... El tumulario a caballo El rey tumulario Mola Mola mucho La musiquita que han puesto Es muy... Tim Burton, ¿eh? En plan Pesadilla antes de Navidad O... Sleepy Hollow O algo así Cabería sangrienta De la un sangriento Mola Mola Me mola, me mola Es muy lo que tenía que ser O sea, es un remake De lo... De lo que tenía que ser A ver cómo suenen con casco Me molan, me molan En general me molan mucho Me molan El de Juegos Me parece que está guapísimo Está guapísimo el standar Fear the host of the midnight Temed a las huestes De la histocracia de la medianoche Bueno, esto saldrá ya Dentro de dos millones de años Porque... Vale, eh... Pues nada, aquí vemos las fotos Ya en... En tamaño grande Me molan Me molan Aunque... He de decir que... No sé qué tamaño Yo creo que va a tener tamaño Esto va a ser tamaño Barangar, ¿no? Supongo, ¿no? Espero Porque si no se queda muy pequeño Sí, esto tiene que ser tamaño Barangar O sea, peana de Barangar Porque si no se queda muy chiquitín Mirad la peana Si no se va a quedar... Se va a quedar chiquitina Yo creo que va a ser tamaño Barangar, ¿eh? Y... Tiene pinta de... Sí, yo creo que sí Yo creo que es un tamaño Barangar Las peanas Porque el caballo se queda muy... Se queda muy pequeño, ¿sí no? Yo creo que sí Yo creo que va a ser tamaño... Creo, ¿eh? Y... Y tienen pinta de que van a ser bichos De 5 heridas para arriba, ¿eh? Porque si ya un caballero normal Tiene 2 o 3 heridas Caballeras pesadas suelen tener 3 La caballería del caos Estos pueden tener 4, 4 o 5 heridas Si los tratan como Barangar Pueden llegar a tener... Sí 4 o 5 heridas, ¿eh? Pues a barda Eso tiene que tener salvación de... 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 O de 2s y de 5s especial Algo muy tocho tiene que ser Algo muy tocho tiene que ser Los esqueletitos Me molan Son muy parecidos, obviamente A los que van a salir en el juego de la torre esta De la Cursed City Me molan O sea, me molan Pero no sé por qué no me hace ilusión esto O sea, no sé cómo explicaros Es como... Están guays Pero no hacían falta Creo que esqueletos no hacían falta Creo, ¿eh? Pero bueno Para alguien que se empiece de muertos Pues mira, así tiene todos los muertos de este estilo Y bueno O para dar variedad a un ejército Está muy bien, ¿eh? O sea, no me malinterpretéis Vamos a pasar a los zombies Que esto sí que hacía falta Esto sí que hacía falta Uy, no sé qué he hecho No sé qué he hecho, no sé qué he hecho, no sé qué he hecho Porque solo se ve una parte Vale Bueno, me molan Están... Sí, son zombies Es que no voy más que decir Son zombies También, también diseñados No todos tienen Por ejemplo Lo que dijimos en el vídeo De la Cursed City Que todos tenían la lápida atravesada y pillada Bueno, pues mola que no todos sean así Mola que haya variedad Los de Cursed City Podían ser así Y hubiesen ganado Pero bueno Están bien Están bien Son zombies Zombies de toda la vida Y luego Me gustan mucho estos vampiros Los... Los vampiritos Y ya tenemos Codex O sea Death Battletown Soulbite Gravelords Pues nada Más ruina Aquí pues tendremos obviamente Tendremos a Neferata Blood El Krista este nuevo Krista El Príncipe Rata este Que mata a Skavings Y... Y... Y a ver A ver Ay, que más oye aquí Esto, esto que es Me importa Bad weight Do you hear that? Oís eso? Es el sonido Very, very deep Ah, esto que es Esto, que es Esto, que es Esto, que es Esto, que es Ya real vídeo A ver Fui enterrado en la montaña Atrapado bajo la roca I have escaped my prison O sea, he escapado de mi prisión But my people are gone But my people ¿Qué agnos? ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones es esto? But my people are gone But my people are gone But my people are gone Esto, esto ¿Qué cojones es? Madre mía, chaval Estoy con la boca abierta Estoy con la boca abierta Ahora mismo Vale Fui enterrado en la montaña Atrapado bajo la roca He escapado de mi prisión Pero my people are gone ¿Pero quién cojones es este tío? O sea, me siento como un noob ahora mismo O sea, no entiendo nada Cracknos ¿Quién coño es Cracknos? Que no es Kratos, eh Que es Cracknos What the fuck? A god wakes coming soon Voy a buscar en Google Voy a buscar en Google ¿Qué coño es esto de Cracknos? Cracknos Es un personaje de Warcraft ¿Pero qué cojones está pasando? No hay nada No entiendo nada No sé quién es Cracknos Vale, vamos a analizar la imagen Es como una especie de Esto es como un escudo Esto es un escudo de Es que a ver Parece como un bicho De los De los De los De los elfos Parece como O sea Lo primero que me viene a la mente es Un Kurnoth Hunter O sea, un Kurnoth Un Kurnothi de estos Como un Adrià de hombre De estos Un fauno Pero la maza esa La maza esa Es un poco O Destru O Caos Es algo salvajillo Tiene un pedazo ahí De la hostia Tiene cuernos Es un caballo No es una bestia O sea, los caballos Suelen ser asociados Al orden, ¿no? Cracknos Y tiene nombre como No tiene nombre Pues un elfo Cracknos Eh, bueno Se lo estoy flipando ahora mismo, eh O sea, esto Me pillan braguísimas, eh Broken Real Cracknos O sea, ya nos han anunciado El Broken Real's Teclis Broken Real's Eh Eh Velacor Y Broken Real's Cracknos O sea Pero hasta Pero ¿Cuántos Broken Real's Van a salir? O sea Estoy flipando ahora mismo Bueno Y luego va a salir Y luego va a salir una banda De Underworld De Sidespire De De los Iarquitas Eh Ya no me voy a meter En más historias Porque ya No No lo veo A más vicios ¿Qué os parece? Estoy flipando con esto Sobre todo Los muertos Bueno, ya sabíamos Que iban a salir Y Y guay Guay Pues veremos Hay un Dragon Zombie En Felbats En Perros Zombies Bueno, pues los no muertos De toda la vida Son los con del vampiro De toda la vida Hacía falta Hacía falta Hacía mucha falta Que saliese los con del vampiro Y ahora me pica Me pica Me pica esto Joder ¿Qué coño es esto? Si alguien lo sabe Que lo comente Bueno chicos Cierro vídeo Chao